Venga, genial. Bueno, pues un, dos, tres, ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Gema, lo primero, por estar aquí. Porque es realmente algo difícil que cada día, por suerte, más mujeres hacemos. Y además, cuantas más lo hacemos, más se animan el hecho este de hablar ante el mundo de nuestras experiencias como mujeres, como madres, como madres potenciales, como madres frustradas, como madres que han tenido un aborto, como mujeres que no han podido ser madres o que no han querido. Entonces, bueno, todo esto es uno de los grandes tabús de la sociedad hoy. Y nuestra misión como mujeres del siglo XXI cambiando algo importante para la sociedad pues es dejar de tapar esto y de ocultar esto como si hubiera algo de lo que avergonzarse, que es más bien todo lo contrario. Así que, sobre todo, gracias. Y, pues bueno... Gracias a ti. Una vez dicho eso... Por dar la oportunidad de compartir las experiencias de vida para que no solo nos ayuden a uno mismo, sino que puedan ayudar a otros. Sí. Bueno, para poder ayudar a otros, primero hay que ayudarse a uno mismo. O sea, que esa es la primera parte. Pero bueno, pues además de darte un gracias enorme, te presento simplemente como Gema, una mujer maravillosa que viene hoy a compartir su experiencia. Y bueno, pues yo para que todo el mundo sepa un poquito más de dónde viene todo esto, pues Gema es una mujer que me visitó un día diciendo que quería trabajar algo en ella y haciendo un trabajo personal que no tenía mucho que ver en un principio con todo este tema de la maternidad o de la fertilidad, pues hablando, hablando, llegamos a una parte en la que parece que una de tus experiencias de vida confluía con este tema y con estos conflictos. Y entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar de uno de los bloqueos que yo más he encontrado en las mujeres que tienen problemas para ser madres y que después descubrimos que en ti también estaba y que has tenido pues esta... bueno, este detalle de compartir con todas porque es uno de los conflictos que yo he relatado en el libro de Por qué yo no, que está dedicado precisamente a este tipo de cosas, a mujeres que en un momento pues han querido ser madres o están queriendo ser madres y esta es la pregunta del millón. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué otras sí? ¿Por qué yo no? ¿Qué hago mal? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué está mal en mí? Y yo después de mi propio caso y después de ver el de muchas mujeres a las que acompaño en este proceso, pues decidí escribir este libro con 30 historias reales de 30 conflictos, de 30 pues trabajos que he hecho con mujeres concretamente y que vi que se repetían en una y en otra y en otra y dije, pues si se repiten en tantas, esto debe ser un problema habitual y es uno de los 30 que relato, bueno, 33, porque tres son mis experiencias propias y bueno, pues este de que los niños se mueren, del que vamos a hablar ahora contigo y de que somos la mamá de todos, más hijos no, por favor, pues son dos de los que se incluyen aquí y además pues vamos a hablar de tu caso en este conflicto concreto, de estos dos matices tan importantes que a tantas mujeres yo creo que les pasa. Yo creo que cuando vayan escuchando lo que tú vas a contar y tu historia y este conflicto en concreto va a haber muy pocas que no se sientan identificadas en uno de los dos porque el hecho de que los hijos se mueren es algo que tenemos casi todas en nuestro transgeneracional porque venimos de generaciones en los que se han muerto muchos niños pues porque entonces había otros medios o otra falta de medios o de atención médica o por el hambre, por enfermedades, por muchas cosas, ¿no? y esto en nuestras generaciones pues ahora está en nuestro inconsciente biológico y luego también pues el de ser mamá de todos que también creo que viene de nuestra herencia ancestral femenina que con su mejor intención y con sus únicas posibilidades pues nuestras ancestras eran a lo que, bueno, a lo que les tocaba lo que les supieron hacer, lo que tenían que hacer y se ha ido prolongando esa creencia y esa costumbre sin que nos planteemos a veces que no tenemos por qué ser la madre de todos ya, ¿no? y al final la biología como el inconsciente biológico es atemporal, es simbólico y no sabe, pues si somos la madre de todos pues ya tenemos muchos hijos entonces a veces no hay lugar ya para otro y bueno, pues de estas dos preciosas experiencias vamos a hablar con Gema así que bueno, Gema te dejo a ti el turno para que nos cuentes primero cualquiera de los dos conflictos si quieres cuenta tú de primera mano cómo llegaste a averiguar cuando estábamos trabajando juntas en otra cosa en otro tema por el que comenzamos a, pues bueno, a trabajar tú y yo cómo llegaste a esta conclusión cómo descubriste esto de no más hijos o soy la mamá de todos o ya tengo demasiados o los niños además se mueren y después enseñaremos un dibujo que yo te mandé a hacer y que fue muy impactante y que tardaste mucho en hacer de lo impactante que era ahora lo contaré después lo cuentas claro que sí así que yo soy toda oídos que siempre me encanta oír vuestras experiencias así como en tercera persona, ¿no? no cuando yo estoy al otro lado resolviendo o ayudando sino cuando ya lo contáis a toro pasado que se dice así que bueno bueno, pues nada muchas gracias otra vez, Patricia, por darme la oportunidad y nada, lo hago pues desde el deseo de que pueda ayudar a otras personas que hayan pasado por una situación parecida y bueno, como muy bien has explicado todo empezó de una manera causal porque la casualidad no existe existe la causalidad con lo cual yo, como muy bien ha dicho Patricia venía aquí por otros motivos y la verdad es que, bueno pues la maternidad estaba ahí pero no había sido madre tengo 42 años, voy a hacer y en un momento de mi vida sí que era uno de mis objetivos prioritarios pero ahora mismo era un objetivo como bastante superado, ¿no? todo comenzó pues porque realmente tú me dijiste en algún momento que yo hiciera un dibujo respecto a a como yo me había sentido como madre, ¿no? esto yo creo que nació un poco al hilo de cuando hablábamos de las abuelas, las madres ese conflicto generacional, ¿no? y transgeneracional del que hemos hablado en alguna consulta y entonces simplemente me invitaste me invitaste a hacer ese dibujo bueno, pues yo lo recogí y de una manera inconsciente no sabía muy bien por qué yo esquivaba constantemente la realización del dibujo o sea, recuerdo que tuvimos dos sesiones intermedias en las que nos vimos y ese dibujo no llegaba yo decía, Gemma, el dibujo que te mandé a hacer decía, uff, qué pereza no, es que es uff, es que es muchísimo siempre con excusas es que lo estoy imaginando porque fíjate cómo es el inconsciente tú ya te imaginabas el dibujo que tenías que hacer y había una parte de ti que ya estaba diciendo no, o sea, no es demasiado claro porque venía como tú bien dices a colación de toda esa todo ese exceso de maternidad a veces que nos han enseñado a las mujeres que parece que tenemos que ser la madre de todos incluso la madre de nuestra pareja porque parece que es que ahora la pareja es nuestro hijo y le tenemos que decir cómo se viste qué es lo que come qué es lo que hace también a veces de nuestros padres también entonces, claro llega un momento que lo biológico que es un hijo hacia abajo pues ya no tiene cabida además es muy curioso porque cuando estábamos hablando de hacer esto tú me comentaste que también tienes una profesión relacionada relacionada con la maternidad subliminada pero relacionada con la maternidad sí, sí, sí claro entonces, bueno el inconsciente siempre está a lo suyo es como veo muchas mujeres que cuando tienen este tipo de conflicto pues resulta que en su entorno ocurre eso también claro tengo mujeres que se dedican a la educación infantil a la educación de niños discapacitados y al final están en el mismo rol también en la profesión en el cuidado de otros de más hijos de más niños así que bueno, pues vamos a continuar pues nada yo recuerdo que ya me enfrenté me enfrenté a hacer ese dibujo y cuál fue mi sorpresa mi propia sorpresa que según lo iba realizando allí empezó a salir muchísima gente muchísima gente como muy bien has dicho desde mi familia mis parejas mis alumnos en alguna ocasión algunos amigos algunas amigas es decir yo sentía que había ejercido la maternidad a lo largo de mi vida de una manera inconsciente o sea yo había sido la madre de todos ellos si tuviéramos que poner un titular a este vídeo yo creo que sería ese yo la madre de todos de todos eso es eso sería el título de la película y eso era justo el conflicto porque a lo mejor el que nos oye por primera vez o la que nos oye por primera vez dice bueno pero y esto a cuento de que viene y esto viene a cuento de que por lo que ella me visitó estaba relacionado con esto que no vamos a contar porque es algo personal que queda en nuestra intimidad y secreto terapéutico pero que estaba relacionado justo con eso si no no hubiera tenido esto claro entonces yo le dije este exceso de maternidad que tienes y quizá como me habías contado que bueno que en un momento dado habías intentado ser madre y que no había surgido aunque no había ningún problema yo uní una cosa con otra dije yo creo que hay un exceso de maternidad dibujame a todos tus posibles hijos porque aquí yo quiero hacer el inciso de que no es que tengamos esa profesión o esa familia o otro sino el sentido con el que cada uno vive las cosas eso es y ella Gemma ese era el sentido con el que lo vivías que ella era la madre de todos exacto además es que yo no le pongo nada a los demás sino que todo nacía desde mí o sea el sentimiento no me lo dan los otros sino que nace en mí misma ese sentimiento con el que yo me relaciono con los otros exacto eso es entonces bueno es muy curioso porque en el dibujo todos aquellos de los que yo he sido madre y con los que he ejercido la maternidad que están vivos que son reales aparecen de pie pero luego yo me di cuenta según yo iba dibujando de una manera inconsciente porque no había ningún guión simplemente lo que me iba saliendo de que aquellos que aparecían dibujados tumbados eran el reflejo de todos aquellos bebés hijos que yo nunca llegué a tener y deseaba tener y esos que nunca llegaron a nacer pero que en mi deseo nacían mes a mes yo me sentía su madre claro y tenía que hacer un duelo de cada uno de ellos por eso cuando veáis el dibujo vais a ver como todos ellos aparecen de manera horizontal porque ellos nacieron en mi deseo de ser madre porque yo si ponía ya la maternidad en cada uno de ellos esos meses que cada mes bajaba la regla y cada mes no llegaba el bebé para ti era un duelo un bebé que perdía claro cuanto más frustrante cuando acudías al centro médico y te decían todo perfecto todo perfecto aquí está todo perfecto usted lo tiene todo en su mente en su mente decía yo ¿y dónde está eso? ¿y dónde está eso? ¿qué hay que buscar? ¿mi mente? ¿qué hay que buscar? entonces claro bueno pues yo llego a un momento en el que empecé a aceptarlo aceptar que bueno pues que que tendría que haber algo más que tendría que haber algo más si eso si si yo biológicamente se supone que estaba preparada y no me quedaba embarazada y que estaba todo bien y que estaba todo bien ¿dónde estaba el problema? ¿dónde estaba el problema? ¿no? la verdad es que no decidí buscar más allá porque hay una cosa muy importante que quiero decir yo en ese proceso me conecté con una parte mía que realmente una parte mía quería ser madre pero ¿por qué quería ser madre? esa era una cuestión importantísima a la que yo me tuve que cuestion que tuve que responder ¿quería ser madre porque era lo que se esperaba de mí? ¿quería ser madre porque era el proyecto de vida que otros tenían para mí? ¿o realmente quería ser madre porque yo deseaba ser madre? de mí para mí de mí para mí eso es en las leyes de la fertilidad hay una ley en la de la claridad en la que yo les bueno iba a decir les obligo les sugiero que escriban por qué para qué para quién quieren ser más de eso y se descubren hay una serie de preguntas en esa ley en la que uno tiene que descubrir si es de mí para mí por qué cuál es el sentido y a veces porque parece muy obvio pero son preguntas que no nos hemos hecho y sobre todo no nos hemos puesto a responderlas por escrito yo siempre digo y cual que te ocurre a ti con el dibujo os digo bueno pues vamos a hacer este dibujo vamos a escribir tal y una cuando porque aquí todo cabe en esa mente que dicen que está el problema todo cabe pero cuando coges papel y boli y vas a entonces cuando dices hay madre hay madre que surgen cosas que no sé de dónde salen de dónde y ahí pues bueno lo de tu dibujo y como tú dices esa pregunta que tú te estabas haciendo de mí para mí ¿por qué? y esa pregunta me llevó a una respuesta fantástica que fue para mí muy reveladora para dejar un poco para reconciliarme conmigo misma y con mi parte maternal y cuál fue la respuesta que yo llegó un momento en el que sentí que ninguna vida había decidido elegirme para que la acompañara entonces ¿y qué sientes en el instante que una vez eso porque dices porque claro hace falta mucha humildad y mucha fortaleza para decir vaya es que quizá ninguna vida me ha elegido para eso es eso es lo que pensé o sea llegó un momento en el que yo pensé la maternidad realmente es acompañar a otro a crecer eso es el ejercicio de la maternidad desde mi punto de vista si es acompañar a otro a crecer ese otro tiene que elegirte para que le acompañes ¿bien? entonces desde ahí yo encontré en un primer momento muchísima frustración porque obviamente sentía que ninguna vida me había elegido para acompañarla ¿bien? pero quizás inconscientemente que luego lo veremos en el dibujo yo ya estaba acompañando a muchas vidas aunque solo sea todos los que haces con tu profesión imagínate si acompañas a crecer claro con lo cual ahí de alguna manera yo me vi como como satisfecha y entonces me conecté con aquella dicotomía de la que he hablado que había por una parte en mí de yo quiero ser madre porque yo quiero o yo quiero ser madre porque los demás quieren que yo lo sea entonces reflexioné sobre ello y dije pues me voy a permitir seguir acompañando a otras vidas y dejar esto a un lado ¿bien? porque además eso es muy generoso porque tomar ese otro matiz de acompañar a otros en esa faceta instinto maternal que no es realmente tu hijo biológico es muy generoso porque es un poco a veces parece que solo podemos educar enseñar dar amor y ver crecer a esos hijos que hemos parido pero dar eso a los que no hemos parido es aún más generoso y es una forma diferente de canalizar la maternidad y el amor maternal es que claro ahí me conecté con una parte muy buena del ser humano que es el amor en el término genérico sin sin la pertenencia es decir es el amor hacia el ser pero ese ser que sea tuyo claro vamos a ver se supone que los hijos eligen a sus padres para que les acompañen vamos a partir de esa premisa los padres acompañan a los hijos en ese crecer en ese descubrimiento de la vida perfecto pero los padres han de entender cuando ese hijo desde que ese hijo se concibe y se engendra que es una vida independiente de ellos y desde ahí es desde donde yo me conecté con esa otra parte de la que tú hablas Patricia me conecté con ese amor general y entonces pude entender que todos aquellos a los que yo acompañaba en una parcela de sus vidas en una etapa de sus vidas yo les podía ofrecer pues mi forma de estar en la vida mi amor mi conocimiento tu educación les podía ofrecer entendiendo que en un momento determinado pudieran marcharse porque realmente eso es la vida sí claro claro entonces desde esa idea encontré bastante paz encontré mucha paz una apertura de mente y de posibilidades se me abrió la mente claro se me abrió la mente bastante ¿qué pasa? ¿cuál fue la segunda parte de todo esto? vale que en ese deseo de es como como si hubiera sido vamos a ver es como en un péndulo me fui de un polo al otro polo o sea todo el amor que yo quería canalizar hacia esos hijos que nunca llegaron porque los hijos se mueren mes a mes en ese deseo que no se materializaba pues yo lo llevé hacia el otro extremo entonces en el ejercicio de la maternidad que yo había desempeñado a lo largo de toda mi vida en los otros la madre de todos pues familia parejas otros niños en la profesión en todo pues entonces yo lo llevé a la otra polaridad ¿y qué pasó? que obviamente los polos en los polos los extremos siempre son malos siempre son malos yo siempre digo es el mismo conflicto en la otra cara exacto exacto pero estar ahí me ayudó muchísimo porque esa otra parte me enseñó realmente a encontrar el equilibrio gracias a estar ahí yo pude encontrar el equilibrio respecto a mi maternidad y hoy puedo decir que ya he encontrado la respuesta ¿vale? o sea yo sé que yo quería ser madre porque es lo que se esperaba de mí pero que no era algo que nacía claramente marca intrínseco en mi persona no lo es ahora agradezco a todo mi proceso todo lo que ha sucedido para poder yo llegar a este punto de mi vida sí todo es perfecto ¿no? y todo pasa porque tiene que pasar yo creo que lo bonito y lo que a mí me gusta transmitir en mi trabajo en el día a día es que pase lo que nos pase tengamos un hijo o no lo tengamos biológicamente o no sea de un óvulo donado o adoptado sea como sea en todas sus versiones que sea algo consciente y que sea lo que sea lo hagamos encontrándonos bien encontrando ese equilibrio de que sea cual sea la solución o el final de la historia o parte de la historia en la vida que la hagamos con conciencia y que seamos felices con eso porque el problema que yo veo con muchas mujeres es que están en la frustración están en el silencio yo quiero ser madre pero no puedo yo quiero ser madre de esta forma y no me sale y viven con esa pena esa frustración durante años y años o algunas pues a lo mejor para toda la vida y bueno parte de este vídeo va por eso es decir no soy madre porque no quiero es otra opción igual de válida y he encontrado como ser feliz de eso resolviendo conflictos que me he dado cuenta de por qué para qué por qué ha sucedido así y soy igual de feliz que a lo mejor hay mujeres que en un momento no lo entienden o no creen que lo puedan ser y ojalá escuchándonos pues digan ah pues pues a mí a lo mejor me pasa lo mismo claro y que es una opción más que no seas ni menos mujer ni menos femenina ni menos madre ni menos porque es una forma ¿no? de canalizar esa maternidad de otra manera y sobre todo ser feliz igualmente y sobre todo estar abierto a la vida o sea yo creo que es muy importante que estemos abiertos a la vida o sea la maternidad forma parte de la vida si es que forma parte de tu historia de vida a lo mejor no forma parte de tu historia de vida no tiene por qué ser del 100% de todas las mujeres ser mujer no significa que la maternidad tenga que formar parte de tu historia de vida eso es un mensaje muy importante que tenemos que tener tanto lo elijas de una manera consciente como si se produce en el inconsciente como me sucedió a mí ¿no? que yo aparentemente sí que quería ser pero mi biología estaba o sea todos los ingredientes estaban para que naciera y se nutriera aquí una vida pero eso no se produjo porque tu deseo inconsciente de no era más fuerte era más fuerte aunque tú ni te habías dado cuenta yo ni me había dado cuenta y te hacía sufrir el hecho de pensar no tengo que poder tengo que hacer tengo que tener claro claro y obviamente y yo creo que es muy importante cuando yo hice este dibujo que ahora ahora vamos a ver o sea yo tomé consciencia del duelo de todos aquellos meses que que una mujer desea ser madre y no lo consigue ¿cuánto tiempo estuviste tú en ese intento de sí pero no en esa frustración esa angustia o ese tiempo en el que sí y no cada mes cuatro años que se dice pronto claro 48 meses como dice un amigo mío cuatro años mira que pronto se dice cuatro pero luego hay que pasarlos yo siempre digo que he enterrado 48 hijos sí porque esto es el sentido a algunos les parecerá exagerado ¿no? pero esto como es el sentido con el que cada uno lo vive si tú cada vez que te viene la regla y no hay un embarazo porque por eso te viene la regla lo vives como un fallecimiento como una muerte como el final de esa vida que podía haber sido como un aborto claro porque hay mujeres que cuando están en la búsqueda cada regla para ellas es un aborto es que es así y esto es terrible porque ya no hay que hacer un duelo o dos de un aborto o dos o de ninguno si no ha ocurrido sino es que a lo mejor hay que hacerlo cada mes claro y esto produce un bloqueo adicional que yo lo he llamado el síndrome del embarazo bloqueado es decir que cuando empezamos a buscar un embarazo y no surge es que ahí hay un problema antes pero es que luego de la búsqueda y no encontrar surge otro claro que es este que tú por ejemplo nos estás contando de este duelo acumulado de otras frustraciones y otros sentimientos que van surgiendo que te hacen vivir pues fíjate cuatro años en esa desazón claro y luego descubrir sobre todo la segunda parte o sea claro tú luego canalizas esa frustración o sale o se vive o se canaliza y claro esa canalización en mi caso fue hacia el otro polo que no importa que me ha ayudado a encontrar el equilibrio y eso es maravilloso y me ha ayudado a conectarme con una cosa preciosa que es el amor desde la no pertenencia eso sí que es maravilloso porque de verdad amar desde desde el el deseo de que al otro simplemente esté feliz le vaya bien y le puedas acompañar en un crecimiento es a mí me produce una satisfacción tal y me conecta realmente con lo que para mí significa el ser humano es muy bonito es el amor es el amor de verdad incondicional a todos los seres a todos los seres o sea yo en mi profesión muchas veces he dicho yo no tengo hijos lo cual sorprende debido a la profesión que me dedico pero siempre les decía pero amo a las personas a las que me dedico como si lo fueran y es así realmente que además fíjate que suerte perdona que te corte yo ahora que tengo un niño pequeñito de dos años y poco que suerte tener porque las mamás ahora estamos trabajando y están cuidando de nuestros pequeñitos otras mujeres que ojalá todas tuvieran ese instinto esa canalización de lo maternal que tú has sabido llevar y ojalá mi hijo esté en manos de alguien como tú gracias es lo que deseo porque tendrá dos mamás esas profes o esas cuidadoras esas maestras que uno dice es que es mi segunda madre porque casi pasan más horas que con nosotras entonces que es suerte poder llevar eso pues ahí y es que es eso o sea es acompañar se puede acompañar a muchas personas obviamente yo cuando me fui al otro extremo que es la otra parte dura que por eso mi dibujo es tan duro pues obviamente yo como no había trabajado esa frustración ni ese duelo pues lo canalicé de una manera errónea que es donde yo también quiero que muchas mujeres si mi testimonio les sirve y sienten empatía por él y les puede ayudar pues también se vean reflejadas o sea acompañar no es dejar de ser para otro eso eso me parece muy importante decirlo y que quede constancia de ello porque acompañar significa yo te puedo dar esto a lo mejor el otro necesita más y en un momento dado si el otro necesita más y tú no se lo puedes dar tienes que ser igual de generosa y aceptar que te tienes que retirar para que otro u otra se lo pueda dar eso yo también creo que es importante que lo sepamos porque yo insisto desde mí no desde lo que los otros esperaban de mí desde mí he intentado en muchas ocasiones vaciarme para llenar al otro error error eso no es una buena canalización de un acompañamiento de vida o a veces el querer tener un hijo bueno como tú dices porque es lo que se espera por parte de padres de la pareja porque a lo mejor en un momento es como de tengo que dar un hijo al otro o es la forma de consolidar y es que como tú dices es un error hacerlo desde ahí y normalmente no nos planteamos esto entramos en el bucle de tengo que ser madre o ya tengo unos años y nada y entramos en la obsesión porque realmente es la obsesión hay una parte que también hemos aprendido y que hemos crecido con ella lo hablo siempre desde mi experiencia yo he crecido y he aprendido de ella que es aprender que solo desde la entrega plena hacia el otro uno se puede recibir amor entonces eso también es un concepto erróneo que yo a lo largo de este descubrimiento mío que tan maravilloso ha sido de la no maternidad aunque parezca mentira porque es que esto claro estas son las cosas que uno no habla porque parece que es que la que no son madre de hecho la gente te mira un poco como pobrecilla nunca va a poder ser feliz no mujeres del mundo también se puede ser plenamente feliz tener plenitud dar amor y bueno ser una mujer completa y plena sin ser madre claro que sí biológicamente hablando claro que sí eso es importante ese mensaje el concepto de madre es acompañar a un ser a crecer da igual que tenga dos años da igual que tenga cinco que tenga diecisiete que tenga treinta y dos o sesenta y ocho los seres humanos Patricia desde mi punto de vista creo que que vivimos cubriendo etapas sí sí totalmente y en ese cubrir etapas creo que te puedes encontrar muchas madres yo he tenido muchas madres a veces demasiadas a veces tenemos demasiados hijos y a veces demasiadas madres pero las podemos elegir sí las madres las podemos elegir y los hijos también cuanto más conciencia ponemos más podemos elegir a los hijos y a las madres entonces yo me refiero a que se puede tener una vida muy plena simplemente en el hecho de vivir la maternidad desde ese acompañamiento desde la no pertenencia desde el otro no me pertenece o sea tener un hijo es un ser libre insisto es un ser al que individual al que hay que mirarle con unos ojos únicos no es una proyección nuestra no es una proyección de lo que deseamos ni de nuestras frustraciones sino que es un ser único libre individual y desde esa mirada hay que mirarle para poder acompañarle hacia su propia libertad y hacia su propia vida y yo creo que es un testimonio muy liberador porque al final lo que hace en tu sentimiento de madre es ver eso ¿no? cómo puedes acompañar y y y bueno pues yo mis 48 bebés pues decidieron que no les acompañase vamos a enseñarlos por favor enseñar ese dibujo que te costó un mes o dos hacer porque este es el dibujo vamos a ver que yo cuando le dije a Gema oye dibuja todos los hijos que tienes y al principio me miro como como las vacas al tren como se dice ¿no? los hijos que tengo si te he dicho que no tengo pero tú dibuja todos los quesos que sientes de los que has sido madre y entonces ella pues vamos a tener que hacerlo por por planos ¿no? a ver como aquí aquí tuvo que juntar cuatro folios estos son los hijos que pues como bien ella dijo ¿es sentido? ¿es sentido? la parte de cada vez que me quedé que me volvía a venir la regla para mí era un hijo perdido claro aquí aparecen que son los que aparecen tumbados claro estos son y luego aquí aparecen las personas que vivas de las que tú te has sentido madre parejas me he sentido no que ellos me he sentido pero claro así que cuando tú ves esto realmente plasmado y aquí ves todos los hijos simbólicos que tienes pues uno dice claro es que ¿dónde meto aquí uno biológico? si no me cabe que obviamente ya no me caben más hijos claro esto yo cuando ella me enseñó esto digo ¿y dónde? ¿cómo vas a tener más? si ya no puedes tener más no pues es verdad y luego además aquí hay dos problemas intrínsecos uno es que ya tienes muchos hijos ya no puedo tener más más no por favor ya soy madre de todos y otro todos los que han fallecido que es un dolor que bueno hay que liberar ¿no? porque es el sentido que ya le había dado así que bueno muchísimas gracias Gemma por hacer este dibujo aunque tarda este tiempo porque fue liberador para ti y por mostrarlo porque bueno pues ha sido impresionante verlo con fechas con en fin un montón de datos que es increíble lo que uno puede sentir eso que es pues este es mi hijo esto es mi hijo y cuando lo sientes es que no tiene cabida más todo o sea la realización del dibujo que aunque costó una vez que se hizo a todo lo que me ha llevado es decir todo lo que yo he podido colocar gracias a este dibujo con lo cual si alguna yo creo que le podemos recomendar alguna si tiene este problema de parece que soy la madre de todos que coja un papel y que intente dibujar a todos sus hijos simbólicos ella aquí la gran mamá eso es y después todos los que y a veces están los propios padres por debajo abuelos hermanos que tratamos o tenemos ese sentido de que parece que somos la madre de y una se da cuenta de cuando va a poner un hijo por debajo y dice pero si es que este puesto ya está ocupado tan ocupado que no cabe y esto ya es impactante y liberador a la vez eso es y también invito a que se puedan liberar aquellas mamás que potenciales que que estén deseando ser madre que no lo consiguen y que todos los meses cuando ven ese manchado que yo lo he vivido que que puedan dibujarlo que puedan despedir ese bebé que puedan decir de alguna manera eh adiós y gracias y yo creo que puede ser muy liberador mucho y reconciliarlas mucho y y entender que que probablemente según su deseo eh tarde o temprano una vida decida que ellas la acompañe seguro y si no llega ese momento pues que se puedan reinventar como hice yo y canalizar su amor hacia otros lugares y que si van a un polo opuesto que no sientan miedo que lo vivan porque luego lo bueno de ir de polo a polo es que al final encuentras el equilibrio el equilibrio yo creo que eso es lo más bonito con eso nos vamos a quedar con que al final se puede encontrar el equilibrio eso es y también que puede ser realmente una opción consciente eh y plena con bueno con plenitud y felicidad el decidir no ser madre conscientemente porque tú y yo nos hemos conocido a una edad en la que podrías ser madre perfectamente podríamos estar trabajando para eso pero no hemos trabajado para otra cosa y lo importante es estar feliz con la yo ya he tomado esta decisión he decidido que bueno pues que hasta ahora una vida no ha decidido que le acompañe y no voy a poner más energía en ello quizás la vida nunca deja de sorprendernos pero veremos estás bien con esta decisión eso es eso es energía en ello no voy a poner más muy bien entonces gracias a ti Patricia a ti Gemma por compartir esto que es muy valiente y bueno lo valiente también es sanador o sea que claro que sí muchas gracias Patricia y ojalá podamos ayudar a muchas personas que estén en el punto en el que tú estabas hace unos meses pues a nada gracias gracias a ti